Bienvenidos a Minca, un corregimiento de la ciudad de Santa Marta, también conocido como la capital ecológica de Colombia. Está ubicado a 650 metros sobre el nivel del mar, en la parte baja de la Sierra Nevada, y a tan solo 30 minutos de la ciudad de Santa Marta. Así que acompáñame a vivir esta nueva experiencia. Para llegar a Minca en bus, debes dirigirte al mercado público de Santa Marta, específicamente en la carrera 9 con calle 12, que es la que cruza en ese lado. Una vez estés ahí, te diriges a este punto, en donde están los dos micro buses de color blanco. Ahí está la empresa Codotransminca. Desde este punto salen buses desde las 7 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Su costo es de 9 mil pesos colombianos. Otro punto de referencia es que a pocos metros de Codotransminca encontramos el punto de salida de buses que van hacia el Parque Tayrona y hacia Palomino. Estamos aquí en Minca. Nosotros ingresamos por esta vía y hacia este extremo nos encontramos con el puente que está aquí de color amarillo. Si seguimos derecho, es la ruta para llegar a Pozo Azul, Finca La Victoria, La Cagua, pero si giramos justo donde está el carro rojo, a mano derecha, es la vía principal del pueblo de Minca. Bueno, iniciando nuestro recorrido, tenemos en este punto la oficina en donde puedes adquirir el servicio de carros 4x4. En esta parte tenemos la oficina transportadora en donde puedes encontrar los micro buses que van hacia la ciudad de Santa Marta y un poquito hacia la izquierda tenemos una oficina en donde puedes realizar alquiler de motos. Ahora vamos a realizar un recorrido por la vía principal de Minca. Bueno, les cuento que justo estábamos empezando grabaciones cuando empezó a llover. Entonces tuvimos que hacer una pausa, decidimos venir a este local a tomarnos un delicioso café porque Minca también se caracteriza por eso. Es bueno produciendo café y cacao. Bueno, después de esperar por una hora que dejara de llover, retomamos nuestro recorrido por la vía principal de Minca. Esta vía se caracteriza porque contiene diferentes tipos de restaurantes, podemos encontrar venta de cafés, como en el sitio en donde estábamos ahorita esperando a que dejara de llover. Aquí tenemos la iglesia principal de Minca y pues continuamos nuestro recorrido hacia esta dirección. Aquí nos estamos aproximando a un lugar muy conocido que está aquí a la derecha que es una panadería. Vean por este lado un restaurante con venta de artesanías. Y como lo dije anteriormente, Minca se caracteriza por ser un buen productor de cacao y café. Y pues en diferentes lugares vamos a encontrar locales en donde podemos degustar de un delicioso café. Adicional también podemos encontrar muy buenos restaurantes como este que es de comida árabe ubicado en toda la vía principal. Ya por acá estamos finalizando como la parte pavimentada que tiene esta vía principal de Minca. Aquí es como una cancha en donde se aprovecha principalmente para las personas que vienen en carro particular. Pues aquí es una opción para poder parquear, dejar su carro. Bueno, en ese momento ya nos estamos dirigiendo hacia el lugar en donde parqueamos nuestro carro. porque lo que sigue es dirigirnos hacia Pozo Azul que está aproximadamente 5 minutos de distancia desde este lugar. En nuestro caso parqueamos justo al lado en donde está la panadería de venta de pan de chocolate. Y pues esta es la zona en donde dejamos nuestro vehículo y ya vamos de salida hacia Pozo Azul. Ya nosotros llegamos a la entrada de Pozo Azul. exactamente nos demoramos 7 minutos en carro. Llegamos por aquí por esta ruta en donde está ingresando esa minibuseta y justo en este punto es la entrada a Pozo Azul que solamente pueden ingresar motos o caminando. En nuestro caso vamos a ir caminando y el recorrido puede tardar aproximadamente 20 minutos. En esta parte es como la zona de parqueaderos en donde podemos dejar los vehículos cuando ya es como hora pico o que es un día pico se aprovechan y parquean en todo el borde de carretera por toda esta curva porque pues justo esa zona pues no es suficiente para la cantidad de visitantes que muchas veces recibe este lugar. Estuve averiguando cuánto tarda una persona si decide caminar desde Minca directamente a Pozo Azul y en total son 60 minutos. Quiere decir que son 40 minutos desde Minca hacia este punto que es la entrada y 20 minutos desde aquí hacia Pozo Azul. 1 y 42 de la tarde y pues bueno ya el sol está asomando nuevamente después de un fuerte aguacero que duró aproximadamente una hora. Iniciamos nuestra caminata y pues allá viene mi esposa con Dana. Vamos a ver cuánto nos toma nosotros este recorrido tenemos como referencia de que son aproximadamente 20 minutos pero hay que tener presente que justo hoy cayó un fuerte aguacero y pues el terreno está un poco resbaloso con bastante barro entonces de pronto nos va a tomar un poquito más. bueno mientras que continuamos haciendo el recorrido hacia Pozo Azul les quiero contar que Minca tiene aproximadamente 600 habitantes y se destaca principalmente por la producción de café y cacao es un lugar ideal para las personas amantes de la naturaleza para las personas amantes del trekking del senderismo de las cascadas de salir de esa rutina que ofrece muchas veces la ciudad aquí ya estamos muy próximos a llegar a Pozo Azul hoy es sábado el día que estamos grabando este video pero vean aquí justo a la derecha hay una venta de chorizos pan de chocolate y este es el ingreso a Pozo Azul hemos llegado pero les quiero mostrar lo que nos encontramos debido al fuerte aguacero vemos que el agua está demasiado turbia y empantanada bueno ya estamos en Pozo Azul pero como les dije anteriormente debido al fuerte aguacero que cayó el agua está turbia y justo al ingreso de esta zona hay una bandera roja lo que quiere decir que no nos podemos bañar entonces como recomendación si deseas visitar este lugar y si sabes que justo horas antes llovió muy fuerte pues ahorrate la avenida y mejor cambia de plan y decide venir en el siguiente día Pozo Azul es un conjunto de piscinas naturales y pequeñas cascadas que vienen desde lo más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta por eso se destaca por tener sus aguas muy pero muy frías guau bueno bueno no se metió todo levanta la cabeza levanta la cabeza con agua helada helada mis cosas que tiene para decir al respecto está muy deliciosa muy deliciosa entonces sigámonos bañando de llegar de llegar a tal punto en donde si ingresas al principio se siente un dolor inmenso en la piel y en los huesos pero una vez pasados unos minutos el cuerpo como que se adapta ya te permite disfrutar de un baño demasiado refrescante y en esta zona encontramos si pueden observar a través de mi cámara en este punto tenemos una pequeña cascada más adelante otra y después tenemos una zona plana que es como la zona de bañistas ya esa zona está muy rocosa por este lado aquí hay como otra zona para bañistas donde el agua está un poco tranquila en la parte superior vemos un restaurante en ese momento está fuera de servicio pero creo que domingos y festivos está en funcionamiento y en ese punto en donde está esa carpa blanca es el acceso por allá fue donde nosotros llegamos caminando y pues tenemos bandera roja lo que quiere decir que no nos podemos bañar en ese momento en el río de esta manera hemos llegado al final de nuestro vídeo recuerda suscribirte darle like y compartirlo déjame saber en los comentarios qué tal te pareció nos vemos en una próxima experiencia